Amigas, oigan Ya llegó ¿Se acuerdan que les dije que ordené Los ¿Dónde ando? Los Contenedores Para organizar el El refrigerador Bueno, nomás Ordené los de la soda A ver si con eso ¿Se ven que? Ayer compré dos también Ayer no ni les enseñé Todo lo que compramos, pero Agarramos varias cositas También compré Miren, les voy a enseñar Agarré dos contenedores Miren Se ven muy chiquitos, creo Esta es la Llave Para el zinc No sé si les dije Pero lo que íbamos a poner Se tapó Y pues ya nos sirve Y ahora vamos a ver Si esta queda Y A ver Déjenme las voy a poner Por Aquí En lo que Están viendo Para sacar Ah, miren Ordené estas Piedritas Pomex O Pomox Pomex No sé cómo se dice bien Y Son para Quitar todo el cochambre Tengo muchos Tengo muchas sartenes Muchas Ollas Que tienen mucha Cochambre pegado En la parte de abajo Y yo creo que Déjenme Vamos a ver Para atrás Muy cerquita Y yo creo que Estas van a estar Súper bien Para limpiarlas Esperemos Amigas Esperemos Ok También pedí Como les dije El Esto Miren Son estos Y vienen Cuatro Vamos a Abrirlos Este Ojalá hiciste Todo bien Porque Luego para Estarlos Regresando No me gusta A mí me anda Regresando Las cosas Siento que Es mucha Pérdida De tiempo Mucha Vuelta Y pues No Si me están Viendo Amigas Miren Aquí está Uno Están bonitos Pensé que iban a ser Más frágiles Más feitos Pero no Como son De Amazon Estuve Pagando Como Ya no me acuerdo 15 O 18 Dólares O 20 Dólares Ya no me acuerdo Por Cuatro Ay perdón 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 Miren Los voy a lavar Para organizar Ahorita El refrigerador Saben que compré Ayer les dije Estos dos Miren Se los voy a enseñar De una vez Hace rato Nos levantamos Y así nos fuimos Ni hice la cama Ni hice la cama Amigas Porque Fuimos Quedó con Unas amiguitas Para ir a ver Una película Y pues Lo llevamos al cine Y ya ni hice Mi cama Pero ahorita Ahorita me pongo A hacerlo Compré estos De este Compré dos 3.99 Me costaron Miren Compré dos Y ahorita Me voy a poner Organizar el refrigerador Vamos Amigas Oigan Por acá es otro día Ya Ayer No les seguí grabando Porque ya El resultado Final De El refrigerador No sé si se los voy a poner Aquí en este canal O por fin Voy a subir video En el otro canal No sé Pero por si Si o por si no Les aseguro que en el otro canal Pues ya salió aquel video Y si no Pues por aquí también Ya habrá salido O va a salir por acá también Eh Saben por qué No seguí grabando Ayer Bueno Porque me puse Eh A lavar todos los contenedores Del que compré Y Todos esos Pues los voy a estar usando Para organizar el refrigerador Todavía no lo he hecho Porque ayer Estuve lavando todo eso Y estuve organizando Unas cuantas cosas Y Pues se me va el día Amigas Y ahorita Quiero organizar la casa Porque tengo cosas Todavía que organizar Cosas que hacer Aquí en la casa Pero También Pues ya quiero salir De mi compromiso Que ahorita voy a ir A limpiar la otra casa Para ya salir De ese No miren No voy a llevar Este Glass cleaner Para Ya salir de ese Compromiso También Y pues ya Porque Eh Para que ya quede La casa pues Lista ¿Verdad? A ver Déjenme ver Aquí porque me pasa La cámara Sí pues ya Para que quede Terminada ya Esa casa Ya para que quede Limpiesita Ahorita se los voy a enseñar Ahorita todavía Está todo sucio Porque mi esposo Estuvo trabajando ahí Estuvo pintando Y estuvo resonando Una pared O nos falta pegar El zinc Y Que más Y ya es todo Y ya ahorita Como les digo Te voy a poner A limpiar No pegaste El zinc ¿Verdad? De allá Falta todo Si falta pegarse El zinc Y ya es todo De aquel lado Y voy obviamente Limpiarla Hacerle un deep clean Limpieza profunda Porque si ya hace falta Y pues si Ya me voy yo Para allá Me voy a llevar Ciertos productos Déjenme voy a También estoy lavando Amigas De verdad Que mi día Son bien 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 complicados Bien llenos De Bien ocupados Bien ocupados Como les digo Aquí quiero limpiar Quiero Ven que fue La fiestecita De monte Pues No he limpiado A profundidad Todo eso Que se ensució El piso Está bien sucio Me voy a llevar Esos productos Para limpiar La estufa Para limpiar El El refri Ay Y todo Que más Yo creo Voy a llevar Un trapito Creo que ya Tengo Un trapito Para limpiar También Hay que llevarnos De través Al baque De este Del map De través Al baque El Para trapear El piso Y este Uno con los Puso Número Y pues si Vámonos Para allá Ahorita les enseño Como es aquella casa Ok Amigas Andamos Por acá Se me apagó Mi teléfono Mi teléfono Me anda fallando Mucho Se anda apagando Vamos a abrir Aquí Las ventanas Oye Todavía falta Esto Porque Porque Eso Si se mira Pero Pues Hay que comprar Porque No se puede Quedar así No se mira Bien Eso No se mira Nada bien Eso Eso Si se necesita Cambiar Miren Esto Aquí en la puerta Este hueco Todo esto Se mira Feo Aquí Necesita Cambiarse Aquí Eso De aquí También Allá Si ven Todo eso No se mira Nada bien Y este Pues bueno Voy a comenzar Yo a hacer Lo mío Voy a poner A limpiar Con las ventanas Que entre Aire Porque Hace Mucho Calor Ahorita Esta fresquecito Fuera Esta un poquito Nada más Como Esta húmedo Pero Si se siente Rico No se siente Tan Caliente Como Los últimos Días Ahí Esto Tiene Lo tiene Mosquitero Para que no se metan Los moscos Bueno Vamos Miren Les voy a enseñar Como está aquí La casa Miren Todo esto Ahorita Pues se tiene Que llevar Y la pila Ya Todo esto Se tiene que llevar Y Todo esto Se tiene que quitar Aquí todo esto Pues ya tiene que Quedar todo libre Miren Esto de acá También Todos estos Químicos Acá la cocina Ya quedó Ya está lista Y además necesito Lavar la estufa Y Darle una Limpiadita Bueno Está limpio Una Desempolvadita Nada más Aquí a los Gabinetes Acá de este lado A ver Si una Desempolvadita Aquí abajo Ya está limpio Acá todos los Gabinetes Están limpios Miren Mi esposo Anduvo pintando Aquí necesito Una limpiada Y Oh No les había enseñado Pero Miren Mi esposo Puso el microwave Ahí Ya quedó Se me era bonito Se me era bien bonito Todo Bien Bien bonito Imagínense Ya ahorita Que está todo Bien Bien limpiecito Y ahorita Les enseño Cómo queda La lavandería También ya está lista Ya nada más Falta Llevarnos Ese Ay ¿Por qué no enfoca? Pero A ver Creo que ahí está Ya nada más Falta que se lleve Ese congelador Para allá Para la casa Todos estos productos Bueno No son productos Pero todo eso Para limpieza Y ya Miren Aquí ya está Todo limpio Está bien bonito El Patio No sé Cómo Oh miren Necesito una barrida Aquí Miren Qué bonito Eso me encanta A mí de la casa Este deck Tan hermoso Tan hermoso Miren Así quiero uno Ya En la casa Vamos a hacer uno Si Dios quiere Un día Miren qué bonito Quedo amigas Qué bonito Muy bonito Muy bonito Pero bueno Vamos a echarle Un canas Porque si no Nunca vamos a terminar Acá miren Acá miren O las cosas De este refrigerador No me las he llevado Pero pues ya casi es poquito Ya nomás es comida Que tengo que Desechar Ese topper De ahí Y ya No es mucho Lo bueno A ver acá Ay aquí si hay Todo esto Lo tengo que quitar Oh miren Mi esposo también conectó Para hacer hielo Ya está haciendo Acá Los cuartos No hay nada Nomás tengo que limpiar Aquí tengo que barrer Y trapear Y limpiar todo Lo de las esquinas Y ya Acá también Todo esto Miren aquí todavía Hay cosas Pero Ya ahorita No las llevamos todas Y pues bueno Vamos a empezar A trabajarle Ahí anda mi esposo Con el zinc Y ese baño Ahorita le voy a dar un baño Vamos Ahorita le voy a dar un baño Ahorita le voy a dar un baño Amigas Amigas Más o menos Esta mirita Pomex Yo la ordené Por Amazon Y está súper buena Parece magia Miren Fíjense cómo está Mi Parrilla Ahí está No sé si Se pueda ver Pero Está súper sucia Súper súper sucia Y con esto Ahorita ya limpio una Miren Esta también estaba toda sucia Y prácticamente Nada más de Le tallo Con la piedrita Miren Y ya está Se le quita Todo De su lado Rapidito Y sin esfuerzo Miren Ahí está Esta Se talla Y miren Se le quita Todo Bien Rapidito Nada más Es posión De Irle tallando Por donde está Sucio Y Listo Bien Rápido Nómos Tees Amigas, oigan, ya terminé de limpiar la estufa, ya nada más me falta darle brillo, pero saben que no me va a dar tiempo, ya son las 2.17, tengo que ir a darle comer a mi esposo y pues yo también tengo que comer para ya irme a las 3 por mis hijos a la escuela, así es que así voy a dejar ya y más al ratito que regrese, pues ya nada más me va a faltar darle brillo a la estufa y al refrigerador, al microwave y ya es todo y ya de ahí ahora sí ya me paso a lo que es a limpiar bien, miren que bonito me quedó el refrigerador, miren amigas, me tardé un montón aquí limpiando, a ver, creo que ahí está enfocando mejor, miren aquí estaba todo bien sucio, me enfoca la cámara, pero miren ahí estaba todo bien sucio, ya está limpio, quité todo, volví a instalar todo y pues ya quedó todo bien limpiecito, aquí también el área del congelador, miren ya está limpiecito amigas, impecable y ahora sí quedó listo, vamos a cerrarlo, como les digo ya ahorita que regrese le voy a estar poniendo el este, el polish y ya, termino, y ya de ahí pues nada más una limpiadita bien al counter tap, una barrida, trapeada, acá de este lado también, barrida y trapeada y vamos a ir avanzando, quiero empezar de la cocina, lavandería y ya de aquí me muevo para allá, que ya de aquí para allá pues ya es más fácil, nada más es llevarnos las cosas, barrera y trapear, limpiar todo alrededor, todo, 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 todo eso y ya, así es que, sí, vámonos a comer ya, ya ando aquí en la casa amigas, ay voy a calentar rapidito la comida, porque les digo que ya es tarde, tengo que lavar la ropa amigas, tengo un montón de ropa sucia, aquí en esta casa tengo que organizarla, ay no, miren voy a pasar, esta olla está toda sucia de abajo, la voy a poner en otra, para poder calentar la comida, si la voy a estar poniendo en otra, ay no miren, no, tengo mil cosas que hacer, no sé cómo la voy a hacer, ya saben, por qué, ah la voy a poner ahí, ya no sé qué, qué voy a hacer con mi vida amigas, toda la vida, todo el tiempo, me la paso corriendo, 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 eso está bien, frío, me la paso corriendo todo el tiempo y no me alcanza el día, quisiera que el día tuviera, por lo menos, una hora más, para yo descansar esa hora, porque sí, como que, hay veces que, vamos a echar agua, para que se, ahí se quede remojando un poquito la olla, y este, voy a cambiar ese filtro, voy a comprar otro, porque para cocinar, agarro agua del filtro de aquí, pero, bueno, vamos a dejarla ahí, que se esté remojando, ay Dios mío, vamos a calentar rapidito la comida, amigas, oigan, ya regreso por acá, este, ya, eh, fui por mis hijos, ya regresé desde hace rato, ya son como las, quiero hacer, ya son las, siete y media, siete y media por acá, y, tengo como unas, hora y media que llegué, más o menos, eh, ya me puse a terminar de limpiar, a ver, que enfoque esto, ahí está, creo, ya me puse a terminar de limpiar toda la, bueno, no toda la casa, me falta la sala, y me falta dar brillo, al piso, miren, y aquí de este lado, ya barrí, este es el comedor, ya barrí aquí, y trapé el piso, nomás me falta, como les digo, le voy a dar brillo, con el químico, ¿se acuerdan? El químico que compré para dar brillo, acá en el refrigerador, como ya les enseñé hace rato, también, pues ya está limpio, a ver, ahí está, ya le di polish, también, ya, ya lo pulí, y, ya está todo listo, miren, chulada de refrigerador, jajaja, quedó bien limpiecito, bien bonito, y, vamos a cerrarlo, acá, como ya les enseñé hace rato, miren, ya está sacando hielo la máquina, porque el que había lo tiré, para que saque limpio, y, ¿qué más? la estufa, también, ya quedó, miren, bien limpiecita, bien bonita, que quedó, miren, parece nueva, amigas, parece que, la acabamos de traer de la tienda, quedó súper limpiecita, el microbe también, ya está listo, aquí en la cocina, ya, ya prácticamente, ya terminé, lavé el zinc, también, y, pues ya, esas cositas, me las voy a llevar, para la otra casa, pero eso será mañana, que terminemos, ya, por fin, de limpiar aquí, e, igual, los químicos, ah, miren, con este, es el que, voy a estar, poniéndole al piso, este de acá, acá la lavandería, ya está lista, también, nos vamos a llevar, ese congelador, y, la lavadora nos sirve, así que, esa la vamos a tirar, y, pues ya, ni modos, se va a quedar aquí, sin lavadora, pero, pues bueno, así es como está, qué bonito, se mira, o, lo hice a mi esposo, que quite esa cosa, porque se mira fea, y, pues ya, miren, está bien bonito aquí, amigas, a mí me encanta la lavandería, yo estoy enamorada, de la lavandería, la verdad, me gusta muchísimo, acá de este lado, en las recámaras, igual, miren, ya está todo limpio, por acá, todo limpiecito, acá de este lado, está todo limpio, también, miren, todo limpio, el baño, nada más falta lavarse, y, la sala, como les digo, ya nada más es la sala, el baño, y terminamos, pero, pues, será mañana, porque les digo, ahorita ya es tarde, aparte de eso, pues quiero lavar, terminar de lavar, y limpiar un poco, allá la casa, porque, mañana van a venir a poner el gas, y, pues, la casa tiene que ser presentable, amigas, cuando va alguien a la casa, yo quiero que siempre la casa esté limpia, porque, pues, me da vergüenza, que encuentren casas sucias, y, pues, no, y, sí, supuestamente van a ir, de 8 de la mañana, a 12 del mediodía, vamos a ver a qué horas llegan, y qué más, si quiero limpiar un poco la casa, y, pues, a ver hasta qué horas termino, así es que, pues, sí, amigas, es mi día, es mi vida, de ajetreada, pero me gusta, amigas, está bien, así me gusta mantenerme ocupada, y, pues, bueno, amigas, entonces, yo voy a despedir este video aquí, porque, pues, ya no los voy a seguir grabando, yo creo, y si sigo grabando, pues, ya va a ser para otro video, para que eso no se haga tan largo, y si no está tan largo, lo voy a agregar, pues, con el otro video, si no, vamos a ver cómo queda este video, pero, pues, por el momento aquí me despido, y, pues, si Dios quiere, nos estamos viendo en un próximo video, bye, se viene terminando de bañar, jajaja.